No, no, no me vengas como a mi amor, no, ¿qué quedamos? Todavía seguís con la pinche renegadera ¿Cómo vas? Andate, con miedo me tenés ¿Cómo así? Yo lo voy a proteger Vaya, si estás conmigo, ¿vas a aceptar igual como me aceptaste a mí? No, pero así te lo llevas dándote Como te dan paja por eso Por favor, no me digas mi amor, no, no, no ¿Cómo que mi amor? No, es que no, no Es que tú eres demasiado Desde allá he venido yo, lo he visto Ahí bien cerquita como que te quiere estar conquistando Por eso te gusta andar barriando todos los días ahí, en las tardes, ¿vas? No, no Mi amor, por favor Mi amor, no, no Él solamente se me acercó a hacerme una pregunta Pregúntame, decía Estoy en la calle, puede pasar cualquier persona Pues sí, con eso, con esas preguntas te vienen ahí conquistando Como es un mexicano, ¿vas? Por eso, como no quieres uno así, ¿vas? No, si estoy contigo, ¿por qué te quiero? ¿Acaso no te lo demuestro que te quiero? Pero entonces, dígale, mira, yo no sé, dígale usted cuando pase alguien ahí Como con eso te vas ahí, ¿va? Es que tú eres el más pensado, tú eres el que piensas mal Es que cómo voy a pensar mal si yo los he visto Yo he venido de allá y usted allá con... No es la primera vez Así usted siempre pasa ahí dándole... O sea, yo porque tengo una relación contigo no puedo hablar con nadie Yo creo que así estamos mal Estamos mal porque no debería de ser así No es mal, me decía, si usted sabe de que está conmigo ¿Por qué va a andar buscando ese otro? Es que yo no ando buscando, yo no ando buscando, estoy en la entrada de mi casa Ya, por eso le gusta A ver, ¿quién pasa? A ver, ¿qué? Hombre, pasa, ¿siempre pasa ahí barriendo usted? Ay, amor, es que tú... Siempre, cuando yo... ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes que yo te quiero a ti? Oiga, cuando yo salgo, me voy a comprar, hay veces cuando me voy con mis amigos, usted se queda sola en la casa ¿Qué pasa? Usted se pone a barrer Sí, pero me dicen en la calle Como en las tardes, en las tardes, en las tardes pasan hombres y por eso te pones a bien Me dicen en la calle, diferente Desde la mañana tenés que barrer Sí, es que yo lo hubiera entrado, lo que pasa es que ahorita está fresco el sol Y no me queda tiempo, yo tengo cosas que hacer en mi casa Ah, no, es que desde la mañana tienes que hacerlo desde IBE Tengo que hacer cosas aquí adentro, entonces no me queda tiempo Cuando ya me quedo libre, el sol está muy fuerte Por eso decido hacerlo en la tarde Sí, con eso me dice a mí que como estar vigiando a otros ahí, por eso pasa ahí siempre No, 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 no me venga con que... Ay, que no me ame, que no sé qué No, no me digan nada Porque no ha visto nada No la he visto, no la he visto De allá he venido yo en la moto y los años Pero cuando yo vine, sentiste la presión cuando se te bajó Cuando me viste Yo creo que el que hace la hora de aprender es así, mi amor Yo me quiero acompañar con él de un solo Así, ya no andar poniendo la hora donde vernos Es mejor de hacer las cosas bien, acompañarnos Pues por aquí está mi novio, vamos Espérate, mi amor, te estoy esperando Aquí vengo, mi amor Te tengo buenas noticias ¿Qué pasó, mi amor? Dime Que mirá, decidí acompañarme con vos, pero si tenés a dónde irme Pues claro, mi amor, eso mismo estaba pensando ahora, fíjate Y te iba a decir que si los acompañábamos en la tarde, espérate, vamos a estar por aquí Bueno, perdón Bueno, perdón Pues si, eso mismo te iba a decir, fíjate, que ya tengo ya donde los vayamos a vivir Ya tengo Y te iba a decir que los acompañemos Sí, yo también había pensado en acompañarme con vos Pues si, porque ya te extraño mucho, mi amor Y ya me aburrí de estar solo como novio, ¿verdad? Pues si ¿Qué dices, mi amor? Vamos a acompañarnos Sí, yo también había decidido eso también Y digo que sí, nos acompañemos Pues claro, porque hoy sí ya tengo donde ir Ya, por ahí tengo que estar preparado ya Para que los vayamos a vivir juntos Vaya, está bien Sí, porque yo te dije que para eso necesita estar preparado uno Y por eso te dije que el día que te preparara Que tuvieras donde ir primero para llevarme Y que nos acompañaron Porque así nos vamos a poner el tiempo Más que poniéndonos la cuerda, la hora de vernos Y nos sale mejor estar juntos ya Ya no tenemos bastante tiempo, ¿no? Amanecer juntos todas las mañanas, mi amor Acostarlos juntos Sí, así es ¿Por qué sí? Sí, sería bonito Pues claro, porque yo ya te extraño mucho Porque allá son ocasiones que los miramos Pues el cambio ahí, mi amor No lo vamos a ver todos los días Sí Porque ahí lo vamos a ver todos los días No lo vamos a hacer solo por ocasiones Ajá Pues claro, porque en la mañana Yo cuando, bueno, no estoy contigo Me siento bien así, solo, pues Y ahora ya no me voy a sentir solo Como no me sé los dos juntos, mi amor Ya vamos a estar juntos Pues sí ¿Y entonces qué decís? Pues sí Sí pienso que sí, está bien Que nos acompañemos Que hagamos las cosas bien mejor Porque nos sale mejor Porque a veces no nos queda tiempo de vernos Porque hay atrasos Y mejor estar juntos Son las cosas mejor Pues sí, mi amor Por eso mismo Este, decidí esta decisión Yo Para que los acompañáramos Para estar juntos Pues sí Para no estar así alejados tanto Ajá ¿Para lo mejor? Pues claro, mi amor Esto es lo mejor para los dos, ¿verdad? Bueno, siento yo que es lo mejor para los dos, ¿verdad? Porque así estarlo viendo en ocasiones Ya no me gustó ya Pues porque yo quiero algo formalmente Pues sí Como que los acompañemos y todo Sí, es mejor para los dos Entonces voy a ir a traer la ropa Vaya, pues mi amor Mira, mi amor, vení ¿Y qué querés, mi amor? Pues, mi amor Yo quería decirte pues Pues la Decirte la hora De qué hora, perdón, mi amor Porque ahorita Ahorita son las doce, mi amor Yo te voy a decir Que como a las cuatro y media, mi amor ¿A dónde? ¿A dónde? Pues por allá Por aquella orqueta ¿Te acordás? ¿De dónde lo vimos? Sí Vaya, ahí, mi amor A las cuatro de la tarde ¿A las cuatro de la tarde? Sí, mi amor ¿Allí me vas a esperar? Sí, ahí te vas a esperar Vaya, está bien, entonces Pues sí, porque Ya no tiene que pasar Este día Sí, ya lo decí también Porque ya mucho tiempo Pues pasamos así Que no estamos juntos Por eso Vaya, está bien A las cuatro entonces Pero no me vas a decir mentira Yo me tienes que estar esperando Ahí te voy a esperar, mi amor Y si no llego Primero ahí me esperas Vaya, está bien, entonces Porque yo cabal a las cuatro Voy a estar ahí Y no sé a qué hora vas a llegar vos Ay, ahora a las cuatro Si estás en las cuatro A las cuatro voy a estar yo ahí Puntual Sí Qué bueno, mi amor Sí Te quiero Igual Te amo Igual Entonces Estamos entonces Y te espero a las cuatro Sí, mi amor Te amo Te amo Yo también te amo Igual, mi amor Te quiero mucho Y te espero, mi amor Ahí ya te dije Que no vuelva a pasar Vamos a estar tranquilos Así que pues si quieres Andar a acostarte En la hamaca Y así que ya no vamos a seguir ¿Oíste? Yo espero Que ya no sigamos discutiendo Vamos Descansemos un rato En la hamaca Mejor este Anda a ver Mejor anda a ver Si me desees la cena Ahorita voy a descansar ¿Oíste? Me voy a relajar Pero eso sí Que ya no vuelva a pasar Porque sabes que Ya, mi amor Ya, oíste, va Tranquilo, ya Tranquilo, amor Si yo estoy contigo Pero eso sí Ya sabes, va No tienes que hablar Con personas desconocidas ¿Oíste? Más estando sola ¿Oíste? Bueno, está bien Va Está bien Te voy a preparar la cena Está bien Voy a descansar Ay, Dios mío Esta mujer, mi amor Pucha, cabrón Deja venirme empujando Ay, un vie Y también como queda trabado Ay, si me alambro Ay, me rompo el pantalón Ay, ni siquiera Me vas a comprar uno nuevo Pues si, pero si me rompo El pantalón Nunca me vas a comprar Uno nuevo Y todavía andas amargura Con esa vieja Charraluda Toda vieja charraluda Toda desmuelada La viejita Y vos te dejaste Revolcar de ella Y tú y yo que todavía te defendí ¿Qué me tienes con los bichos? Ana, como que es una salta cuna Ella Toda me revolcó a mí Ya me vas a rayar ahí En el cerco Ay, no, que me estoy nerviosa Ya, ya está pasando vos la amargura Ay, espérate que una espina Una espina me metí Voy a ver cómo sale Mira, mira que nos venimos a encontrar Aquí Bien arregladita, bien Déjame el bolsón ¿Qué andas ahí vos? ¿Qué andas ahí vos? Mira Déjame la ropa Mira, mira Mira, mira Las pinturas andas aquí Mira No, no Voy a Mendi te va a pintar ya vos Espérate La pintemela ¿Y por dónde vas? Ponte un tío, voy a pasear Ponte un tío, vas a pasear Son tan chambrosos, chiclosos No, pero Pero jame la ropa Porque son chambrosos Mira, pero Pero muchas ropa llevas Ya me sacaron la ropa Yo voy a poner un tío, voy Si, chicas ¿Tanto quieres saber, voy a poner un tío? Lleva el montón de ropa Mira, pero mucha ropa llevas Para que vayas a un tío, voy Sí, por una semana, voy Ah, no Estos son para que huelan Déjame la ropa Mira, te va a caer De los colochos Voy a pasear Sí, por un tío, voy Sí, a ver qué tío, voy Mira, voy Mira, toda coqueta Viene la bichita, mira Sí, voy a pasear ¿Vos no vas para donde un tío? Bien, para donde un tío voy ¿Cuál tío, voy? Por un tío Es del despiste que vos traes El tío Va a cumplir cumpleaños Entonces voy a ir a la fiesta Y por eso lleva bastante ropa Sí Sí, porque por una semana En un cumpleaños te vas a poner toda la ropa Sí No, porque voy por una semana A la semana voy a regresar No No, para donde un tío vas Sí ¿Será que acompañarte vas? No 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 A mí mía es el que voy a acompañarte Con aquel bicho mechudo Más información ¿Por qué inventan estas demás? Son canas chambrosas Yo para donde un tío voy Y ya que vejas que estabas con él Pues ¿y por qué lo negas? Más información Nosotros ya te hemos visto con él Y mucha ropa llevas A mí mía de que voy a acompañarte Con el bicho A la semana voy Pero de él no voy a acompañarme Ah, para donde él vas No, para donde él no voy Para donde él va Pues si, para donde un tío No, dije Para donde él No, para donde él vas No, no voy para donde él Para donde un tío vas Para donde un tío voy Para donde un tío voy Para donde un tío Anda, marte con él De acá de chambroso. Por ahí. Tiene que meter la...